¿Y qué tal si nos tomamos unas vidas y nos ponemos a bailar? Esta es una historia que te quiero contar, sobre una pandemia, epidemia mundial Que nos hizo cerrar, por culpa de ese mal, y a todo el mundo hizo paralizar Covid-19, él se hizo llamar, una cuarentena nos llevó a respetar Sin poder trabajar, la pasamos muy mal, y en los boliches todo irá a bailar Coronavirus no me va a matar, coronavirus no me va a matar Quiero salir a tomar y la noche disfrutar, dígame cuándo se va a terminar Coronavirus no me va a matar, coronavirus no me va a matar Quiero salir a tomar y la noche disfrutar, dígame cuándo se va a terminar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Steady, go! Esta es una historia que te quiero contar Sobre una pandemia, epidemia mundial Que nos hizo cerrar, por culpa de ese mal Y a todo el mundo hizo paralizar COVID-19, él se hizo llamar Una cuarentena nos llevo a respetar Sin poder trabajar, la pasamos muy mal Y a los boliches todo irá a bailar Coronavirus no me va a matar Coronavirus no me va a matar Quiero salir a tomar y la noche disfrutar Díganme cuándo se va a terminar Coronavirus no me va a matar Coronavirus no me va a matar Quiero salir a tomar y la noche disfrutar Díganme cuándo se va a terminar Ya esta es Para que el final etapa no me va a matar Ha, 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 ha.